El VEI llega a Vitoria-Gasteiz. Este innovador transporte eléctrico contará con 13 nuevos vehículos que darán servicio en la línea 2 de tu visa. En cada uno de ellos, la tecnología más avanzada facilitará el viaje a las personas usuarias. Y para una mayor eficiencia circulará por carriles exclusivos y tendrá preferencia semafórica. Gracias por ver el video.